Lo que parecía una romántica historia de amor parece no ser tan idílica como la pintaban. Según las malas lenguas, Miley Cyrus, sin grandes proyectos a la vista, decidió buscarse un pasatiempo y le dio un ultimátum a Liam. Dicen que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija y eso es precisamente lo que ha hecho Miley Cyrus. Su prometido Hemsworth es uno de los jóvenes actores que prometen un éxito arrollador y ante la falta de proyectos de su carrera musical, su compromiso hará resurgir su fama. Aunque dijo que quería tomarse un año sabático, parece que no es del todo cierto. Según afirma el portal estadounidense Hollywood Life, Miley le dijo a Liam que se casaban o lo dejaban. Esa web asegura que su compromiso fue fruto de la inseguridad de Miley sobre su relación y sobre su carrera profesional y que tenía tanto miedo que quiso asegurarse de que Liam les hubiera a su lado para toda la vida. Además, la publicación también ha confirmado los futuros planes de paternidad de la pareja. Aunque están preparados para darse el si quiero, no lo están tanto para estrenarse como padres. Un amigo de la cantante ha hablado para Hollywood Life revelando que a Miley le gustan los niños, pero darle un hijo a Hemsworth está fuera de sus planes. Pero dejando a un lado estas conjeturas sobre si quieren o no tener niños, la joven pareja está muy ilusionada preparando su enlace, aunque haya habido ultimátum de por medio. ¡Gracias!